Tire, 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 tire La gente dice que soy estronquista de corazón La gente dice que soy estronquista de corazón Porque soy negro, negrito, atigrado y con razón Porque soy negro, negrito, atigrado y con razón La gente dice que soy estronquista de corazón La gente dice que soy estronquista de corazón Porque soy negro, negrito, atigrado y con razón Porque soy negro, negrito, atigrado y con razón ¡Venga, firme! ¡A bailar, a bailar! 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 ¡El Congreta! ¡Viva el hombre! ¡El Congreta! ¡El Congreta! ¡El Congreta!